Washington DC Una ciudad de secretos e intrigas El perfecto telón de fondo para el símbolo perdido de Dan Brown La novela nos lleva por las entrañas rara vez vistas de la ciudad y hurga en una misteriosa sociedad secreta He leído esa obra fantástica relatada con un gran detalle y es, no es más que eso, fantasía pero es una obra destacada para los defensores de las teorías conspirativas y es evidente que Dan Brown bebe de esas mismas fuentes Pero nos está contando Brown la verdad o el Washington DC que nos presenta es un personaje de ficción más Vamos a estudiar las páginas de El símbolo perdido para separar los hechos de la ficción En el libro El edificio del Capitolio de los Estados Unidos es la clave de un misterio que empieza a desvelarse Es donde el protagonista de la novela, el profesor Robert Langdon comienza su investigación y donde nosotros comenzamos nuestro examen En el libro, Langdon dice a sus alumnos que el diseño del Capitolio hunde sus raíces en la sociedad secreta más antigua y extensa de los Estados Unidos la francmasonería Esto es un hecho Un ilustre mason jugó un papel fundamental en su planificación El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington En mi opinión, Washington merece más crédito del que se le concede en cuanto al trazado y aspecto de la ciudad de Washington Él aprobó los planos Decidió que planos se utilizarían Decidió que el edificio se construyera con piedra en lugar del ladrillo Otro hecho que se menciona en el libro es que la ubicación del Capitolio fue sugerida por un francés el urbanista mayor Pierre Lanfant Esto también es cierto Yo creo que el plan original era eclipsar a Inglaterra en todos los aspectos y se decidió que todo comenzara aquí Pero francamente, Washington D.C. era entonces nada más que plantaciones de tabaco De hecho, a los diplomáticos británicos se les incentivaba con una asignación tropical adicional para que vinieran a servir aquí porque se consideraba un destino poco deseable inicialmente Cuando Lanfant estaba allí intentando visualizar cómo sería la ciudad Describió esta colina como un pedestal en espera de un monumento Y aunque Lanfant no diseñó el Capitolio Sí eligió su ubicación Y Washington estuvo de acuerdo en que aquel era el lugar donde debía levantarse el Capitolio En la novela, el profesor Landon sorprende a sus alumnos al decirles que el presidente George Washington colocó la primera piedra del Capitolio en una ceremonia masónica tradicional Una vez más, el dato es correcto La mañana del 18 de septiembre de 1793 el presidente Washington encabezó una procesión hacia el emplazamiento Allí, ataviado con un extraño delantal, dirigió la ceremonia Se ofrendaron artículos tradicionalmente masónicos como trigo y frascos que contenían aceite y vino De esta manera se puso la primera piedra del edificio del Capitolio Lo que el libro no dice es que hoy esa primera piedra, la piedra angular, no está Una placa conmemorativa es todo lo que queda ¿Se estarán ocultando los orígenes masónicos del edificio? Durante esta última década aproximadamente, algunos trabajadores del Capitolio han bajado con detectores de metales al sótano Para intentar encontrar esa placa de metal original Que indicaría el lugar donde se colocó la primera piedra Pero nunca se encontró y eso nos lleva a sospechar que durante las obras de 1960 Cuando se reformó la fachada este del Capitolio Se destruyó esa primera piedra original Sin que nadie se diera cuenta de que estaba allí Así que quizás no hay ningún encubrimiento Pero ¿qué hay de los otros secretos a los que hace referencia Dan Brown en el símbolo perdido? ¿Hay un arquitecto del Capitolio que tiene acceso exclusivo a los niveles secretos y salas ocultas? Sí Hay unas 500 habitaciones en el Capitolio Y muy poca gente ha visto la mayoría de ellas La única persona que tiene acceso a todas las habitaciones es el arquitecto del Capitolio Porque él es el encargado de conservar y proteger el edificio En el libro, el arquitecto del Capitolio atraviesa una serie de pasadizos subterráneos ocultos ¿Es eso posible? Dado que la imagen externa del Capitolio estaba tan fijada en la mente de la gente No se podía hacer nada que cambiara el aspecto exterior del edificio De manera que solo quedaba ampliar hacia abajo Hay cuatro pisos subterráneos Es decir, cuatro pisos bajo el lugar donde George Washington puso la primera piedra Hay oficinas del Senado y la Cámara de Representantes Y hay un enorme centro de visitantes En la novela se describe también una serie de túneles que conectan el Capitolio con algunos edificios circundantes ¿Existen realmente? ¿Y cuál es su finalidad? Hay un túnel que conecta el centro de visitantes con el edificio Jefferson Que es el edificio principal de la biblioteca del Congreso que está situado enfrente ¿Pero hay otros túneles secretos? Los otros túneles que hay bajo el Capitolio son conductos de vapor, de agua y otras instalaciones También hay pasajes para acceder de un edificio a otro Y después desde los tres edificios y oficinas del Senado Y uno de los edificios y oficinas de la Cámara de Representantes Hay una línea de metro que los conecta con el Capitolio En el libro, el experto en simbología llega al Capitolio para dar una conferencia Pero en lugar de ello descubre una mano humana cercenada Landon describe cómo esta mano adornada con una serie de tatuajes simbólicos Se asemeja a la legendaria mano de los misterios Una especie de invitación o clave para comprender la antigua sabiduría Tal símbolo existe Se dice que sus orígenes se remontan a los tiempos bíblicos del rey Salomón Cuando se tendía la mano a los recién llegados que entraban en su templo de sabiduría La leyenda también dice que la mano tenía el poder de resucitar a los muertos Y se llegaban a descifrar sus tatuajes crípticos ¿Pero tiene la mano algo que ver con los masones? ¿O es simplemente un recurso dramático utilizado por el malo de la novela? La mano de los misterios era algo extraño ahí No veo la relación entre la mano de los misterios y el ritual masónico según yo lo conozco Según yo lo entiendo Es, no sé, una licencia poética En el libro lo más desconcertante es a donde apunta la mano El mural de la cúpula del Capitolio El artista italiano Constantino Brumidi pintó este fresco en el año 1865 Se lo conoce como la apoteosis de Washington Representa un George Washington divinizado rodeado de figuras de la mitología clásica La diosa Victoria a su izquierda y la diosa Libertad a su derecha Entre las dos diosas hay trece doncellas cada una con una estrella sobre la cabeza que representan a las trece colonias Entre las diosas aparecen científicos de la época Incluido Benjamin Franklin que recibe la sabiduría de los dioses Un presidente de los Estados Unidos transformado en un dios ¿Era esa la intención del autor de la pintura o el libro ofrece su propia interpretación? El mismo Dan Brown interpreta la pintura como un símbolo de la confianza en el potencial humano Pero le impone su propio significado para acomodarlo a sus fines literarios Por eso se lo llama ficción Pero la historia está repleta de ejemplos de líderes que se convierten en algo más que simples mortales a los ojos de la gente Siempre ha existido la tendencia de convertir en dioses a nuestros héroes De manera que eso no es nada nuevo Hay muchos otros héroes en la historia que se transforman en dioses Se intentó hacer un dios de Alejandro Magno y de otros personajes famosos Quizá la pintura simplemente hace énfasis en la reputación semidivina que tenía Washington entre los estadounidenses de la época No se puede decir lo mismo de los personajes que lo rodean Está acompañado por trece doncellas Hay una historia curiosa detrás porque el artista Brumidi Salió a buscar mujeres de la noche para que posaran para él para pintar sus vírgenes El profesor de la novela de Dan Brown obvia ese pequeño detalle Sin embargo el profesor Landon habla de otra obra de arte controvertida que se expone en la rotonda Una escultura de George Washington medio desnudo como el dios griego Zeus Es cierto Eso implica que Washington jugaba un papel muy muy especial en la sociedad norteamericana Cada vez que los otros fundadores estaban contra la pared Y había que elegir al líder entre todos los líderes Ese era George Washington Los estadounidenses lo sabían Nunca ha habido un presidente tan querido por la mayoría de estadounidenses como George Washington Un periodista escribió un artículo en el que decía que si George Washington se presentara para presidente Conseguiría todos los votos Y no se refería a votos electorales Se refería a cada uno de los votos de cada uno de los norteamericanos De manera que tal vez George Washington era casi divino entonces Pero por qué un dios griego Y por qué con el torso desnudo El congreso compró una estatua de Washington Se sintieron un tanto avergonzados cuando la descubrieron Y vieron que Washington solo llevaba una pequeña túnica que le cubría el regazo Al público no le gustó Uno de los primeros comentarios que se hicieron en cuanto se descubrió Fue que parecía que acababa de salir del baño y estaba cogiendo una toalla Cuando Nathaniel Hawthorne vio la estatua Dijo que ni la propia madre de Washington le vio nunca desnudo En 1964 la estatua fue trasladada desde el Capitolio Y se exhibe ahora en el Museo Smithsonian de Historia Americana Pero en el Capitolio queda otro recordatorio del legado de Washington Tal como se sugiere en la novela Hay una estrella incrustada en el suelo de la cripta del Capitolio La intención era enterrar a George Washington en el Capitolio Debajo de esa estrella Habría sido algo muy simbólico La tumba de Washington que nunca fue ocupada por Washington Se encuentra todavía bajo esa estrella que hay en el centro Aunque el libro no lo refleja la razón por la que Washington no fue enterrado en el Capitolio Se remonta a la noche de su muerte En diciembre de 1799 a la edad de 67 años Washington agonizaba por una grave infección en la garganta Poco antes de morir, debilitado por las sangrías Le pidió a Martha que le hiciera un último favor Había escrito dos testamentos Le llevaron las dos copias de los testamentos y dijo Quema este delante de mí Nunca sabremos qué diferencia había entre uno y otro La nación estaba conmocionada Nadie podía creer que George Washington hubiera muerto En todo el país se vivió un estado de duelo Fue enterrado en Montevernón En una ceremonia amazónica Martha estaba tan afectada Que no asistió al entierro Hasta hoy en día hay opiniones enfrentadas Sobre si Washington quería ser enterrado en el Capitolio o en Montevernón Washington quería ser enterrado en su panteón en Montevernón Esas fueron sus instrucciones, eran claras y precisas Él pensaba acabar en la cripta, en el Capitolio Pero desgraciadamente, Martha murió y se ignoró la promesa La construcción no estuvo terminada a tiempo Martha Washington murió Y los herederos de Washington decidieron que no Que iban a revocar la decisión de Martha Su última voluntad sigue siendo un misterio Puede que sus restos no reposen en el edificio del Capitolio Pero su influencia es todavía visible La hermandad a la que pertenecía subsiste hoy en día La francmasonería Una sociedad secreta o una sociedad con secretos En el símbolo perdido, Dan Brown presenta a la masonería Como la sociedad secreta más poderosa de la nación Estamos en todas partes Pocas organizaciones pueden presumir de tener 14 presidentes de la nación Que han sido miembros El libro describe una habitación masónica privada dentro del Capitolio Se la llama la cámara de reflexión ¿Es eso cierto? ¿Existe tal cámara? ¿O el libro ha exagerado la realidad para conseguir un efecto dramático? La cámara de reflexión es real Por todo el mundo hay logias que las tienen Muchas logias americanas no la tienen Otras sí Pero las que sí lo hacen No lo hacen de la manera tan romántica Que describe Dan Brown en la novela Aunque esa sea la ceremonia tradicional En ella, los miembros meditan en soledad entre símbolos del tiempo y la muerte Una calavera que les recuerda la mortalidad y la igualdad Sal que representa el cuerpo Mercurio el alma y azufre el espíritu En algunas obediencias masónicas Te hacen entrar en la cámara de reflexión Y te piden que redactes tu testamento Para hacerte reflexionar sobre tu propia mortalidad ¿Inquietante? Tal vez para los no iniciados Pero los masones lo ven de manera muy diferente No se trata de asustar al candidato Oh, una calavera Se trata de reflexionar sobre la mortalidad Tu tiempo en la tierra terminará Tu tiempo en la tierra es corto Mientras estés aquí Céntrate en lo que es realmente importante en tu vida Según lo presenta Dan Brown en su libro Un mason podría tener una cámara de reflexión En alguna parte de su oficina O incluso en su propia casa Esto no es así ¿Hay cámaras de reflexión ocultas en el subsótano del Capitolio Como se describe en la novela? Hay una serie de niveles Desde el ático hasta los subsótanos Lo que están ustedes viendo Son imágenes de archivos reales Del subsótano del Capitolio Tal como se describe en la novela Esto ya no existe Todo esto desapareció Cuando se construyó El centro de visitantes del Capitolio Que se abrió en el año 2008 ¿Utilizaba alguien esas habitaciones Para sus fines personales Ya sea masónicos o de otra índole? Hay habitaciones en el subsótano del Capitolio Pero que yo sepa No son utilizadas por masones De manera que la cámara de reflexión Es algo real Pero que Brown ubique una de ellas Dentro del Capitolio es ficción En el libro Un estudiante define la masonería Como una religión Pero el profesor Landon discrepa Argumenta que nunca trataron De convertir a nadie Y de hecho tienen prohibido Discutir sobre religión Déjense caer por la logía Puede que encuentren algo de interés Para ustedes Porque los masones no captamos adeptos Intentamos que el mensaje Se transmita de otras formas Además, al contrario de lo que afirma El villano de la novela de Brown El dinero no te ayuda A subir de grado en la masonería Funciona de la siguiente manera Alguien se hace miembro regular De la masonería Y pasa por los primeros tres grados Luego va pasando sucesivamente Por los otros grados del rito escocés Desde el grado cuatro al grado treinta y dos Pero no se puede entrar en el grado treinta y tres Pagando especialmente del modo rápido Que se cuenta en el libro A Dan Brown debería darle vergüenza decir eso En el símbolo perdido Dan Brown describe varios ritos masónicos Si bien algunos de sus elementos Están basados en hechos Las ceremonias reales se mantienen en secreto No voy a hablar de los métodos De reconocimiento entre masones No voy a dar detalles del ritual Y no porque haya nada malo en ellos Sino porque no tenemos por costumbre Comentar los detalles del ritual Es preferible hacerlo a puerta cerrada De manera confidencial y en privado Esta recreación se montó Con la ayuda de otro maestro masón Para comprender mejor sus métodos Que se perciben como algo demencial El candidato Entra en la logia sin saber realmente En qué va a consistir la experiencia Al comienzo de la ceremonia Ni siquiera ve el local Porque conforme al ritual Se le vendan los ojos El candidato es guiado alrededor de la estancia Siguiendo un patrón determinado La francmasonería Se construye alrededor de una iniciación ritual Iniciación que a su vez Se construye Alrededor de la utilización de símbolos El ritual es una reafirmación De los orígenes masónicos El significado de los ritos masónicos Está claro Hay que comprender que el ritual masónico Procede de verdaderos albañiles Albañiles que ponían ladrillos Albañiles que eran los arquitectos de su época Ese es el propósito fundamental del ritual Mantenernos conectados con el pasado Y conectados con nuestras creencias Secretos y símbolos de muerte Tétrico o simplemente mal interpretado En el libro El villano de Brown bebe vino en un cráneo ¿Hacen eso los masones? Los candidatos beben de un cráneo Digamos que se hace Bien, y digo yo ¿Y qué? La ceremonia descrita en el símbolo perdido Es un rito de una organización De renegados del rito escocés del siglo XIX Es el rito sarno Resulta que ese rito que se emplea desde hace ya unos dos siglos Se ha hecho público Y en él se apoya Dan Brown No es el ritual que emplea hoy El rito escocés En la jurisdicción sur Lo único que asusta del ritual Es cuando se saca de contexto Oh, que me corten la garganta Si alguna vez rompo este juramento Que me abran el pecho Y dejen expuesto mi corazón Todo eso es solo teatro En el libro Un estudiante se refiere A los disparatados rumores Que rodean a los masones Eso es definitivamente cierto Esa gente debe tener poder Debe tener mucha influencia Y la única razón por la que no vemos Cómo ejercen su influencia Es porque son muy buenos guardando secretos Se les acusa de ser extraterrestres reptilianos Creo que se les acusa de más cosas Que a ningún otro grupo Y creo que en parte El motivo es que el ritual se mantiene en secreto Y parte del problema Es que hasta muy recientemente Los francmasones No han respondido a este tipo de acusaciones Lo que les convertía en el blanco perfecto En el libro Un mason habla de la importancia De guardar sus secretos Incluso bajo amenaza de muerte Eso es cierto En el siglo XXI Mantener la palabra dada Es algo excepcional, ¿verdad? Vemos realities televisivos En los que la base del éxito Está en no cumplir la palabra En clavar al otro un cuchillo por la espalda En no mantener las coaliciones Pero así la sociedad no avanza Así no se construye la civilización De manera que uno de los fines del secretismo masónico Es que la persona aprenda a mantener su palabra Incluso en cosas insignificantes Con la idea de que eso le formará Para mantener su palabra en las cosas importantes Y como queda reflejado en la novela Aunque los masones guarden gran cantidad de secretos La masonería es una sociedad muy poco secreta Como sociedad secreta Los masones hacemos un pésimo trabajo Publicamos los horarios de nuestras reuniones En las puertas de los edificios Con grandes letreros que dicen Los francmasones se reúnen hoy aquí Muchos de nosotros llevamos anillos Insignias Y muchas otras cosas Que nos identifican como masones Si somos una sociedad secreta Lo estamos haciendo francamente mal Como hemos visto El libro se toma sus libertades A la hora de hablar de los orígenes Y los rituales masónicos La interpretación que ofrece Del celebrado paisaje de la ciudad Revela una visión aún más oscura ¿Washington D.C. planificada Con relación a las estrellas? Símbolos paganos ocultos En las calles de la ciudad Vamos a revelar la verdad Que hay detrás de la ficción El símbolo perdido de Dan Brown Se centra en los barrios Y lugares más emblemáticos de Washington D.C. Desde el jardín botánico Frente al Capitolio Donde un personaje destacado de la novela Es llevado contra su voluntad A los sistemas de cintas Transportadoras de la biblioteca del Congreso Y las mansiones históricas De Calorama Heights Donde el malo de la novela se desenvuelve Tal vez Brown ambientó su thriller Aquí para aprovecharse Del carácter críptico excepcional de la ciudad Miren el monumento a Washington Es como la aguja de Cleopatra Es un monumento de estilo egipcio Que aparece en medio de Washington D.C. El monumento es un obelisco Que es un símbolo antiguo Se remonta al tiempo de los egipcios Básicamente es un símbolo fálico gigante Que también como he dicho Tiene relación con el sol Con lo masculino En el libro se afirma Que el monumento a Washington Tiene un remate de aluminio Con la inscripción Laus Deo Dios sea alabado en latín Eso es cierto Pero nadie puede verlo El extremo era este pequeño pedazo De aluminio El aluminio era muy valioso Cuando se terminó el monumento En 1886 Ahora en esta época Sería como el oro Brown también afirma Que muchos de los padres fundadores Practicaban el antiguo arte de la astrología Eso es otro hecho Benjamin Franklin era astrólogo En el almanaque del pobre Richard Se pueden ver sus predicciones Ya sea del tipo atmosférico O sobre personas y cosas así Thomas Jefferson Thomas Jefferson En su biblioteca Tenía libros de astrología El dato es cierto Los padres fundadores Contemplaban la astrología Como una conexión Entre lo terrenal Y lo celestial También es correcto Cuando afirma Que las colocaciones De las piedras angulares Del monumento a Washington La Casa Blanca Y el Capitolio Se programaron Para coincidir Bajo el mismo signo astrológico Virgo Aunque se colocaron En diferentes años En astrología Se considera un tiempo propicio Para acometer nuevas empresas La gente pregunta ¿Qué tiene que ver Virgo Con Washington D.C.? Es una constelación Bien En realidad Tiene que ver Con lo sagrado Femenino La mitología La guerra La religión Si quiere Podría definirse Como algo pagano Que se remonta A la Isis de los egipcios Las diosas persas De la feminidad La sexualidad La maternidad Lo que el libro No menciona Es que el signo De Virgo También jugó Un papel En la constitución De los Estados Unidos Mayor evidencia De que los padres Fundadores Acudían a la astrología Para tomar decisiones Importantes Virgo tiene Una gran influencia En los Estados Unidos De América Nuestra constitución 17 de septiembre ¿Verdad? Si se fijan En fechas importantes Descubrirán Que Virgo Está presente Si se alinean Las estrellas Del firmamento Con cosas Que hay en la tierra Habrá armonía espiritual Y se conseguirán Grandes cosas Bajo la guía De los maestros Masones George Washington Y Benjamin Franklin El perito Pierre Lanfan Diseñó la ciudad Como se afirma En el libro En el libro Brown describe A los padres fundadores Creando Washington Como una realización De la ilustración Una nueva Atlántida Donde la razón La ciencia Y la libertad Triunfarían Sobre la ignorancia Y la oscuridad Esto es un hecho Aunque no se menciona En el libro George Washington En particular Creía que esta capital Debía ser tan grandiosa Como la más grandiosa Del mundo Washington sentía Que tenía que ser Una ciudad monumental Tenía que ser Una ciudad A la que la gente Respetara Como las capitales Europeas Y aunque los Estados Unidos Eran una nación Eran una nación joven Y pujante Él miraba hacia adelante Hacia el futuro Washington diseñó la ciudad Para reflejar la gloria De Atenas y Roma Aquí en este nuevo mundo Estamos aquí en los bancos Del río Potomac En Alejandría Virginia Donde se colocó La primera piedra De la ciudad De Washington En abril de 1791 Por los masones George Washington Y otros que llegaron Aquí para designar Esto como el vértice Inferior de lo que era Entonces un cuadrilátero Inclinado Así Y ese es el vértice Sur La novela insinúa Que el urbanista De la ciudad Pierre Lanfant Trazó las calles De manera que se representaban Símbolos masónicos El plano de Lanfant Puede verse como un mapa En Freedom Plaza Una localización fundamental En la historia de ficción Aquí en el libro El personaje de Catherine Solomon Afirma que el billete De dólar De los Estados Unidos Contiene una estrella De Salomón oculta Un símbolo masónico clave Eso es cierto Dibujen una línea Uniendo las letras M-A-S-O-N Y combínenlo con la pirámide Desde que Lanfant Diseñó la ciudad La gente no ha dejado De buscar símbolos Y significados Hay nuevas interpretaciones En curso Y muy controvertidas Todo esto se menciona En el libro de Dan Brown Cuando se mira el trazado Aparecen signos Como un pentagrama Algunos de los supuestos símbolos Incluyendo el sello De Salomón de seis puntas Han sido identificados Y la cruz De los caballeros templarios Pero mucha gente Incluidos algunos De los estudiantes En el símbolo perdido Ven una intención Más oscura Hay una teoría Que dice que el trazado De las calles La ciudad El Capitolio Y demás Si se miran desde arriba Forman ciertos símbolos satánicos Como un pentagrama invertido Por ejemplo Hay quien dice que entra Dentro del paganismo Otros van más lejos Y afirman Que todo esto es satánico La sola idea De que se han incorporado Símbolos satánicos En el trazado De las calles De Washington D.C. A instancias De los masones Es un completo disparate La francmasonería No practica ningún tipo De magia La masonería Fue creada por hombres Que luchaban Contra ese tipo De creencias El libro También habla De las teorías Conspirativas Que ven una simbología Siniestra En el gran sello De los Estados Unidos En el reverso Hay una pirámide Inacabada De trece niveles De piedras En el anverso Aparecen trece estrellas Dispuestas en forma De hexagrama Para algunos Esos son símbolos Masónicos Con significado satánico Otra vez el trece Quiero insistir en esto No es un símbolo satánico No es nada negativo En realidad Se simbolizan Los trece estados Que fundaron esta nación Los padres fundadores Buscaron símbolos Que representaran La durabilidad de la nación La pirámide simboliza Fuerza y duración Algo que permanece Para siempre Otro símbolo Supuestamente sospechoso Es el ojo Que todo lo ve Situado encima De la pirámide Se presenta Como un icono Siniestro En el intento Del villano Por exponer Los secretos De la hermandad Para los masones Sin embargo Esto representa El ojo de Dios Un recordatorio De que él Siempre está observando Sus pensamientos Y sus actos No hay nada satánico No hay nada Necesariamente Pagano europeo En el ojo Que todo lo ve Siempre ha sido Un arquetipo universal Del sol O el sol Y la luna Durante siglos Era realmente Una declaración positiva El ojo Dentro del triángulo Básicamente Quería decir Estamos fundando Esto bajo la protección De Dios Es una gran declaración Los teóricos De la conspiración Cuestionan estas ideas Sobre el gran sello Pero lo cierto Es que los masones No están detrás del ojo O la pirámide En el gran sello De los tres comités Del congreso Y las 14 personas Que estuvieron involucradas En el diseño Del gran sello Solo una de ellas Era un francmasón Y ese era Benjamin Franklin Y ellos detestaban Sus ideas Le decían que sus ideas Eran estúpidas Como bien afirma El experto en simbología De la universidad de Harvard De la novela de Brown Estas imágenes Son símbolos universales Que aparecen en muchas culturas Y no forman parte De la masonería No hay nada demoníaco En sus símbolos Sus templos Ellos solo quieren libertad Quieren la separación De la iglesia Y el estado Quieren la libertad De culto El libro se ha tomado Ciertas libertades Al hablar de los símbolos Y rituales masónicos Pero va incluso más allá Con su enfoque De una nueva ciencia Muy controvertida En la novela de Dan Brown El símbolo perdido La científica Catherine Solomon Tiene un laboratorio ultramoderno Aquí en el centro de apoyo Del museo Smithsonian En Silver Hill En Maryland En estas instalaciones Que ocupan Más de 46.000 metros cuadrados Se almacenan millones De objetos y especímenes Pero aquí no hay Ningún departamento De no ética Esa parte de la novela Incluida la científica Es solo ficción Pero sí hay un instituto De ciencias no éticas Al otro lado del país En las colinas Del norte de California Aquí los investigadores Realizan estudios Sobre las posibilidades De la mente humana Y el equivalente De la científica De la novela En el mundo real Es Marilyn Schlitz A través de la historia Y en todas las culturas Ha habido personas Que decían tener La capacidad de Utilizando la mente La conciencia Influir en el mundo físico Lo que hemos hecho Es desarrollar Una serie de experimentos Para estudiar Ese tipo de afirmaciones En un laboratorio Bajo condiciones científicas Controladas Aunque Dan Brown Nunca visitó El instituto Su personaje de ficción Realiza experimentos similares El experimento De la intención Por ejemplo Trata de determinar Si una persona Que mira a otra Que se encuentra En otro lugar Puede afectar A su salud física El sujeto Es conectado A un encefalógrafo En una sala De aislamiento Especial Forrada con plomo Muy parecida Al cubo de aislamiento Utilizado en el laboratorio Ficticio De la novela De Dan Brown Esta habitación Está insonorizada Y aislada De forma que Ninguna onda de radio Puede penetrarla Así que no es posible Hacer trampa La imagen en la pantalla Va cambiando aleatoriamente Entre tomas en directo Del sujeto Y del espectador Cada vez que aparece La imagen del sujeto El espectador Intenta enviar pensamientos De afecto y consuelo Así funciona Básicamente el experimento Lo que intentamos Abreguar es Si es cierto o no Que cuando se centra La atención En una persona distante Su fisiología Se despierta Más o menos Como si oyera Su nombre Susurrado Por ejemplo Y cuando no se la mira Esa reacción Desaparece Esa es la esencia Del experimento El sujeto Desconoce Cuando su imagen Aparece en la pantalla De manera que no puede Tratarse de una reacción A un estímulo físico Al igual que la científica De ficción De la novela Los investigadores Han descubierto Una relación significativa Entre los pensamientos Sanadores del espectador Y una reacción Fisiológica del sujeto Hemos visto Esos mismos efectos Repetidamente En diferentes laboratorios Así que hay algo ahí La pregunta ahora es ¿Y qué? ¿Tiene esto algún efecto curativo? Lo asombroso es que el efecto Tiene lugar sin ninguna conexión física Si no es una señal Y nada ha podido viajar De aquí hacia allí Tiene que ser alguna otra cosa De manera que hasta ahora La única explicación que tenemos Es que nuestras ideas Del modo en que se conecta el espacio Entre esas dos personas No son del todo correctas Aunque no se menciona en el libro Este concepto ha gobernado La ciencia occidental Desde el siglo XVII Cuando el filósofo Y matemático francés René Descartes Hizo un pacto con la iglesia Para evitar la persecución La iglesia dijo De acuerdo Les dejamos hacer ciencia No les consideraremos herejes Pero haremos un pacto Ustedes estudian Los aspectos físicos Pero el alma Y la conciencia Serán asunto nuestro Y todavía estamos viviendo El legado de ese pacto político En el que En efecto La ciencia cree Que el único aspecto relevante En la investigación Es el aspecto material Y físico Un experimento no mencionado En la novela Sugiere que podríamos ser capaces De adivinar el futuro El sujeto es conectado A un encefalógrafo Y se le colocan Unas gafas especiales de LED Y unos auriculares De un modo aleatorio Los LED Emiten destellos Y por los auriculares Se transmiten señales de sonido Lo que provoca Una reacción fisiológica En el sujeto Verán un flash O oirán un sonido Aleatoriamente No saben cuándo Yo no sé cuándo Lo elige un ordenador Al azar Según el doctor Radin El experimento ha demostrado Que el cerebro reacciona Antes de que se produzcan Los destellos O el sonido Es como si el organismo Viera el futuro Unas fracciones de segundo antes Yo prefiero el término Presentimiento Con el significado De sentir antes Como oposición A precognición Conocer antes En la novela Brown argumenta Que si bien esto Puede parecernos imposible Muchos de los avances Científicos de hoy en día También eran inimaginables Para nuestros padres fundadores Hasta muy recientemente En términos de ciencia Pueden ser unos 100 años Eso era un disparate Era un principio inamovible No hay acción Reacción a distancia La única forma En que dos objetos Podían interactuar Era estando de alguna manera Próximos entre sí La mecánica cuántica Vino a desbaratar eso Como lo hizo la relatividad En el mundo del símbolo perdido Cuanto más sabemos Más queremos ocultar En un momento crítico De la novela La vida de un personaje principal Pende de un hilo Para salvarse Le pregunta a un extraño ¿No hay ayuda Para el hijo de la viuda? La frase es en realidad Una señal masónica Secreta de socorro El libro hace referencia A una obra ceremonial real Que representan Solo los masones De más alto grado La ceremonia Hunde sus raíces En la tradición masónica Más antigua Y es considerada El ritual masónico Más sagrado En dicha obra Aparece un personaje Hiram Abif El maestro constructor Del templo del rey Salomón Enfrentándose A un grupo de ladrones Los ladrones amenazan Con quitarle la vida Si Hiram no le revela Una contraseña secreta Hiram se niega Y cuando lo están matando Exclama ¿No hay ayuda Para el hijo de la viuda? Hoy El coraje de Hiram Y la fidelidad A su palabra De no revelar el secreto Es un principio básico Para todos los masones Otro grupo Cuya existencia misma Depende de códigos Y cifras Es la agencia central De inteligencia En el símbolo secreto Un director de seguridad De la CIA Irrumpe en el Capitolio Y toma el mando ¿Es cierto que la CIA Tiene la autoridad suficiente Para tomar las riendas Con la excusa De que se trata De un asunto De seguridad nacional? Tradicionalmente El FBI Es el que se ocupa De los asuntos Que se refieren A la seguridad nacional El director De seguridad De la CIA No tiene esa autoridad No tiene mayor autoridad Que usted Y que yo Para detener A un ciudadano Peter Ernest Ha pasado 35 años De su vida En la CIA Realizando operaciones Encubiertas Por todo el mundo Lo que sí encuentra cierto En el libro de Dan Brown Es el uso que hace El personaje De los mensajes codificados Los códigos Y los mensajes cifrados Eran muy importantes En la CIA Toda la información Por cable Que entraba Y salía De la central A los agentes De campo Y viceversa Estaba codificada Cuando reclutábamos Agentes Y los poníamos A trabajar Y no podíamos Reunirnos personalmente Con ellos Utilizábamos Lo que se llama Comunicación impersonal Se escribía todo Se codificaba Y se enviaba A la gente Los agentes Y los oficiales De inteligencia De la vida real También se comunican Utilizando teléfonos seguros Son teléfonos En los que la conversación Queda encriptada Y naturalmente Es una encriptación Automatizada No tienes que sentarte Tú a escribir Una conversación En código Otro misterio Que aparece En la novela De Dan Brown Es Cryptos El libro afirma Que esta escultura Está en terreno De la CIA Y que un ejército De desencriptadores No ha conseguido Descifrarla por completo ¿Existe tal escultura Y quién ha sido capaz De dejar perplejos A los espías Más expertos? Cryptos Que en griego Significa oculto Es obra del artista James Sanborn En una curiosa entrevista Para la televisión Sanborn Habla de su obra Me pareció oportuno Diseñar una obra de arte Para una agencia secreta Que se fuera desvelando lentamente Y mantuviera Un cierto nivel de interés En 1991 Sanborn Descubrió criptos Ante una audiencia De espías escépticos Lo que vieron Fue una gran escultura Representando un pergamino De cobre Que en forma de S Emergía de lo que Parecía ser una impresora En el pergamino Había un texto Encriptado complejo Dividido en cuatro secciones Que constaba De 1800 caracteres Estudié arqueología Durante años Y me sentí fascinado Por los secretos Que permanecían Ocultos bajo tierra Y que se desvelaban De una manera Tan laboriosa Y de alguna manera Quería que Cryptos Fuera algo muy similar Una escultura Que se revelara Cryptos es un acertijo Dentro de un acertijo Que será resuelto Solo después de que Los cuatro pasajes Encriptados Se descodifiquen Hasta ahora Solo tres de ellos Se han resuelto Correctamente Daba por hecho Que esos primeros segmentos Se resolverían En cuestión de días Como máximo semanas En realidad Les llevó nueve años Estaba en la agencia Hablando con un contratista Y me dijo Sabes que Cuando todo estuvo terminado Vinieron aquí Con radares de neutrones Que penetran en el terreno Y un montón de artilugios Radioactivos Para inspeccionar la zona Si la pista está En algo enterrado En el terreno Nadie lo sabe Y Sanborn No abre la boca El símbolo perdido Describe una dirección Y un puzle Al que se refiere Como Franklin Square Hay en efecto Una plaza Franklin En Washington DC Y hay en efecto Un puzle creado Por Benjamin Franklin También llamado El cuadrado mágico De Franklin En este ancestro De los sudokus Las cifras en diagonal Horizontal y vertical Suman lo mismo Pero los códigos y cifrados Tienen otras funciones Además de ser herramientas Para el espionaje Un apretón de manos particular Identifica a un extraño Como amigo Cerraduras con combinación Protegen objetos de valor De los ladrones Y como describe el libro Se dice que códigos y cifrados Guardan los secretos Del conocimiento De los místicos De hecho El título inicial De El símbolo perdido Hacía referencia A un antiguo texto críptico Conocido como La llave de Salomón La llave de Salomón Es el título De un manual De magia medieval Llave En el sentido De manual De magia ritual A lo largo de los años Son muchos Los que han afirmado Que han descifrado Los códigos Y que dominan Los secretos De la magia negra De Salomón En el libro de Dan Brown El villano está inspirado En Alistair Crowley Un hombre que afirmaba Haber descifrado Los secretos De la llave de Salomón Este hombre Existió Alistair Crowley Una de las figuras Más famosas De la magia ritual Del siglo XX Está descrito Muy fielmente El propósito Básicamente Es obtener poder Su deseo Su objetivo Es convertirse En un dios oscuro Que domine a los demonios Es lo que él quiere conseguir Con el poder Que espera Le será otorgado Por su observancia ritual A finales del siglo XIX Crowley ganó notoriedad Utilizando amuletos Y talismanes De influencia salomónica En rituales ocultos Exacerbados Por el sexo Y las drogas Crowley escribió libros Y viajó por todo el mundo Dando conferencias Donde detallaba Sus secretos místicos Y astrológicos La jerarquía de la iglesia Consideraba a Crowley Un hereje Y lo calificó Como el hombre Más perverso del mundo Los rituales De magia negra Son sólo uno De los pasajes oscuros En el símbolo perdido De Dan Brown Las conspiraciones secretas Juegan otro importante rol Incluida una Que amenaza Con desgarrar El tejido mismo De la nación En el símbolo perdido De Dan Brown El malo de la novela Cree que una vez Alcance el grado Más alto de la masonería Todos los secretos Le serán revelados ¿Es uno de ellos La creencia De que los masones Se convierten en dioses Como muestra La imagen de George Washington En la bóveda De la rotonda? Me quedé Completamente pasmado Cuando leí Todo aquello Sobre la apoteosis La idea de No sé Personas convirtiéndose En dioses Tengo que decir Que eso no es algo Que se enseñe En la francmasonería No es que vaya En contra De las enseñanzas Masónicas Es que simplemente No es algo Que se diga Dan Brown Parece haber tomado Prestada la idea De la religión Mormona En la doctrina De los santos De los últimos días Un aspecto central Es que los individuos Si hacen pactos Con Dios De cierta naturaleza En un cierto lugar Mediante la intervención De cierta autoridad Y viven conforme a ellos En algún momento Después de la muerte Pueden ser elevados Al estatus de deidad Y eso es parte De la herencia De la humanidad Eso es lo que Dios Está diciendo Cuando dice Os hago coherederos Con Cristo Esta controvertida doctrina Ha causado escepticismo A muchos Pero lo cierto Es que la creencia Se remonta A los primeros cristianos En los primeros días De la iglesia cristiana Hubo líderes importantes Que afirmaban cosas Como que Dios Se hizo hombre Para que el hombre Se hiciera Dios No hay muchas maneras De interpretar eso La vieja Antiquísima doctrina De la apoteosis Dice que todo Es como un círculo Por supuesto Dan Brown Da su propio giro Interpretativo A esta cuestión Otro tema central En el símbolo perdido Es la creencia En una conspiración Masónica Varios de los alumnos De Dan Brown Hablan de rumores Que afirman Que los masones Están gobernando El mundo en secreto Sus sospechas No sorprenden Porque las teorías Conspirativas Son tan americanas Como el pastel de manzana Hay muchas teorías Conspirativas Porque los seres humanos Son desconfiados Por naturaleza Algunas personas Son más propensas A querer saber Querer explicar Y querer resolver Algo Que para ellos No tiene sentido La conspiración Es uno de los modos De explicarlo todo Las teorías Conspirativas Se han generalizado Tanto Que la gente Ya no sabe Que creer En este momento El que cree Que Oswald Actuó solo Es considerado El chiflado No el conspiracionista Se considera Que los conspiracionistas Son los que tienen La verdad En el símbolo perdido La teoría De la conspiración De Brown Se centra En los masones Los francmasones Han sido El objetivo principal Preferido De los conspiracionistas No creo Que haya un grupo Que haya soportado Más ataques Si escribes En Google Masones Y empiezas A entrar En las páginas Verás Que se les acusa De estar detrás Del holocausto De ser una fuerza Para la conspiracion Judia Y una fuerza Para la conspiracion Del dinero Se dice Que los masones Y los judios Gobiernan los bancos Y por tanto Gobiernan el mundo Los masones Se convierten En grandes blancos En parte Porque se niegan A responder A las acusaciones Es fácil Acusar a alguien De pertenecer A una sociedad Secreta malvada Cuando ese alguien No te va a decir Cual es la verdad Los masones Están por encima De eso Y esto juega A favor De los acusadores Creo que se trata De nuestra necesidad De saber Si se nos oculta algo Y a eso se añade Nuestra inclinación A pensar mal Antes que bien Es que vamos A buscar Una explicación Negativa A algo que no Terminamos de entender Si oyes algo negativo Acerca de un masón ¿Para qué quieres más? La cosa se dispara Y los masones Son la encarnación Del diablo En el símbolo perdido El profesor Landon Recuerda los años En los que escribía Sobre las ricas Tradiciones masónicas Reconoce que han sido Acusados de adorar Al diablo Y conspirar Para instaurar Un gobierno mundial Una búsqueda simple En internet Enseguida revela Que eso es cierto El presidente Bush El presidente Clinton Eran miembros De Schools and Bones Una sociedad secreta Con raíces masónicas Reagan fue nombrado Masón de honor Al igual que Truman Es algo que está relacionado Con personas muy influyentes Y así se perpetúa Los partidarios De las teorías conspirativas Ven en el ojo Que todo lo ve Que aparece en el billete De un dólar Un símbolo De este nuevo orden mundial Decidió ponerlo Pero hay un masón El presidente Franklin Roosevelt Lo cierto es que El nuevo orden mundial No es nada nuevo Como se cuenta en el libro Los padres fundadores Crearon uno La evidencia se encuentra aquí En el gran sello Debajo del ojo Que todo lo ve Y la pirámide Aparecen las palabras Nobus ordo seclorum Significa el nuevo orden De las eras Y es muy importante Porque el nuevo orden De las eras Es la república Una forma de gobierno Representativa Y no la monarquía Que era el viejo orden De las eras Querían un nuevo orden mundial Una nueva Atlántida Donde prevaleciera la libertad Brown narra Como este nuevo orden mundial Representaba una amenaza Para los líderes del clero Que temían una pérdida De poder e influencia Brown En Ángeles y Demonios Hablaba de la lucha Entre luz y oscuridad Y a lo que se refería Con luz y oscuridad Era la razón La lógica Y el esfuerzo científico Como salvación de la humanidad En contraposición A la superstición Y a la espiritualidad Desde entonces Los grupos religiosos Han contraatacado Afirmando que los masones En realidad Solo buscaban Una nueva forma De dominación mundial El comunismo Sería un ejemplo perfecto En la época moderna La religión queda abolida La espiritualidad Es vista como una superstición El gran hermano Y el gobierno Cuidarán de nosotros Desde la cuna Hasta la tumba En la hermandad Se bromea Diciendo que a ver Cuando organizamos El fish and chips Para discutir El plan de dominación mundial No No vamos a apoderarnos Del mundo La creencia En estas y otras Conspiraciones Está muy arraigada En los Estados Unidos Porque en ocasiones Resultan ser ciertas En el símbolo perdido De Dan Brown Oficiales de la CIA Interceptan conversaciones Telefónicas Y correos electrónicos ¿Qué hay de realidad En esto? ¿Nos espían Como a los protagonistas De la novela? Casi todos Llevamos encima Un teléfono móvil Obviamente Cuando hablas Por un teléfono móvil Lo que dices Sale al aire Y estando ahí Cualquiera puede Interceptarlo Y escucharlo E intentar entenderlo Aunque hables En otro idioma Aunque utilices Palabras en código Para ocultar cosas Alguien puede analizarlo Y alguien puede Encontrarle sentido A lo que estás diciendo Y eso es así Para cualquier tipo De comunicación Una vez que sale al aire Puede ser capturado Por alguien Y hay una probabilidad De que lo entienda Los oficiales de la CIA En la novela de Brown Podrían estar utilizando Una red de espionaje A nivel mundial Llamada Echelon Escalón Durante los últimos 30 años Se ha venido utilizando Para espiar a naciones extranjeras Grupos terroristas Y cárteles de droga En el proceso Los ordenadores de Echelon Capturan prácticamente Todas las conversaciones Electrónicas Que se producen en el mundo Echelon Se dice que Echelon Intercepta Especialmente comunicaciones Vía satélite Comunicaciones que se envían Vía satélite Por tanto Ya sean conversaciones Gubernamentales O de empresas Encriptadas O no encriptadas La acusación Es que los Estados Unidos La NSA Agencia de Seguridad Nacional Está escuchando Todo tipo de conversaciones Durante años El sistema Echelon Ha sido acusado De centrarse En algo más Que los malos Durante la guerra De Vietnam El sistema Echelon Supuestamente habría espiado Las protestas pacifistas En los 90 Varios gobiernos europeos Denunciaron que Echelon Estaba siendo utilizado Para el espionaje económico Es una acusación Que la CIA desmiente Yo le digo que Durante mis años En inteligencia Nunca se dirigieron A nosotros Y tampoco Lo habríamos aceptado Para obtener información De una compañía O una empresa privada Para entregársela A otra Las conspiraciones Surgen del secretismo Y la desconfianza Y nadie ha estado En el centro De más polémicas Conspirativas Que los masones En el símbolo perdido Dan Brown Retrata a los masones Como algunos De los hombres Más poderosos De la nación ¿Es eso cierto? Es un hecho Que 14 expresidentes De los Estados Unidos Eran masones Reconocidos Cerca de un tercio Del total Además Al menos 35 magistrados De la Corte Suprema Así como incontables Congresistas Se han comprometido A mantenerse fieles A los juramentos Masónicos Miembros masones Recientes Son el senador Trent Loth De Mississippi Los congresistas Eric Cantor De Virginia Y Joe Wilson De Carolina del Sur Es asombrosa La participación De la francmasonería En la historia Y la gran cantidad De nombres De todos conocidos Que han sido miembros De la hermandad En el libro Brown afirma Que la francmasonería Llamada también El oficio Hunde sus raíces En los canteros Que construyeron Las grandes catedrales De Europa Lo que el libro No dice Es que para construir Esas obras maestras De la arquitectura Los albañiles Necesitaban conocer Los últimos métodos Científicos de la época En lo referente A la física La geometría Y las matemáticas Esta conexión íntima Con el poder religioso Y el seglar Permitió a los masones Como grupo Desarrollar Una perspectiva única A la francmasonería No le interesa El dogma Porque no es Una organización religiosa No tiene un credo De fe concreto Es el medio Por el que personas Con diferentes dogmas Y credos Se reúnen Como seres humanos Como hermanos El grupo adoptó Como símbolos Las herramientas Y la terminología De su oficio Su símbolo universal Incluye una escuadra Y un compás Los miembros Son catalogados Como aprendices O maestros masones Se reúnen En una logia Una palabra derivada De los edificios temporales Que los maestros canteros Levantaban En los lugares De construcción El profesor De la novela Es conducido Al George Washington Masonic Memorial ¿Existe tal lugar? Sí Es una edificación De 101 metros De altura Que se encuentra En Alejandría Virginia Se empezó a construir En el año 1922 En honor a George Washington Que había sido Venerable maestre De la logia de Alejandría En la novela El profesor Landon Compara a la masonería Con una empresa moderna La empresa mantiene En secreto Sus métodos Y la masonería Sus rituales La masonería No es una sociedad secreta Es una sociedad Con secretos Si todo el mundo Conociera los apretones De manos secretos O las palabras secretas Todo el mundo Se aprovecharía De la hermandad Eso ha preocupado A la hermandad Durante más de 200 años En el símbolo perdido Brown habla De la masonería Como algo muy popular Entre la mayoría De los padres fundadores Esto es correcto Sus antepasados Procedían de Europa Donde las guerras De religión Habían desgarrado La sociedad Estaban decididos A no cometer El mismo error En esta nueva nación Para muchos De los padres fundadores La masonería Era una parte importante De sus vidas Era como una extensión De las ideas De la ilustración Era la edad De la razón Se trataba esencialmente De intentar que la sociedad Abandonara los viejos métodos Y emprendiera El que ellos creían Que era el mejor camino Hacia el futuro Hoy consideramos La libertad de expresión Una piedra angular De nuestra constitución Pero en el siglo XVIII Hablar de ciertas cosas Podía costarte la vida Esto obligó a los masones A reunirse en secreto En tabernas y sótanos Los francmasones Hablan de Democracia Libertad Autodeterminación Libertad de expresión Que eso era percibido Como una amenaza Por la aristocracia Por reyes Por emperadores Por una iglesia Que tenía poder El libro habla Del deseo De nuestros antepasados De establecer Una nueva nación Bajo los principios De los avances De la ciencia No de los dogmas Religiosos Eso también es cierto Pero ¿Eran la mayoría De esos hombres Deístas Como se afirma En la novela? Los padres fundadores Eran por lo general Deístas Creían que había un dios Pero no apoyaban Ninguna religión En particular Por esta razón Como se afirma En la novela Esta idea Se plasmó En uno de los principios Básicos De los Estados Unidos La separación Entre iglesia y estado Lo que también se menciona En el libro Es que la misión Emprendida por los masones De construir una nueva Sociedad ilustrada No fue una tarea fácil Otros grupos Como los caballeros templarios Y los rosacruces Tuvieron ideas similares Pero fueron aplastados Por los poderosos Grupos eclesiásticos El libro también describe Como durante siglos En Europa Líderes de las iglesias Fuertemente relacionados Afirmaban hablar En nombre de Dios Y exigían fidelidad A sus creencias Y principios Pensadores científicos Avanzados Como Isaac Newton Y Leonardo Da Vinci Se vieron obligados A ocultar Gran parte de sus trabajos Para no ser tachados De herejes Eso es cierto Cualquiera que planteara Diferentes teorías científicas Sobre lo que ocurría Fuera de nuestro planeta Podía perder la vida Algunos de ellos Fueron quemados En la hoguera La novela También está en lo cierto Cuando dice Que los masones Rechazan el dogma religioso El único requisito Es creer En un poder superior No en un Dios específico Lo que hace la francmasonería Es estimular al hombre En su fe No animarle A que imponga su fe A los demás Lo que están diciendo Básicamente Y es lo que odian Los fundamentalistas Es que hay diferentes caminos Para llegar A un mismo destino Esa amenaza Se convierte en realidad Con la firma De la declaración De independencia En 1776 Declarando la independencia Estos hombres Lo arriesgaron todo Por un concepto nuevo Llamado libertad Esta vez El sueño se hizo realidad Y en 1878 Muchos de los principios Básicos masónicos Se convirtieron En partes integrantes De la constitución De los Estados Unidos Según Brown La mitad de los firmantes De la constitución Eran masones Los masones Sin embargo Creen que la cantidad Está más cercana Al tercio El símbolo perdido Habla del papel De los masones En la fundación De la idea Del sueño americano Pero lo que no dice Es que esta influencia Masónica Ha tenido un profundo Efecto más allá De la política El directivo Del béisbol Branch Unrickey Contrató al primer Jugador afroamericano De las ligas mayores Del béisbol Jackie Robinson El icono literario Mark Twain Nos presentó A Tom Sawyer Y Huckleberry Finn Y John Glenn Se convirtió En el primer americano En orbitar la tierra Desgraciadamente Los masones También han tenido Su ración De ovejas negras El traidor Benedict Arnold J. Edgar Hoover Controvertido Director del FBI E incluso se rumorea Que el despiadado Dictador comunista Joseph Stalin Era mason Su conexión Con los centros De poder Provocó que muchos Se preguntaran Si los masones Realmente tendrían Secretos siniestros El hecho De que los masones Persiguieran Un sistema De creencias Más elevado No hizo nada Para detener A sus enemigos La batalla Entre la luz Y la oscuridad Estaba a punto De comenzar El objetivo Del villano Del símbolo perdido Son los masones Lo que incluye Algunos de los hombres Más poderosos De la nación ¿Es posible Acabar Con una sociedad Tan secreta? El secretismo Asociado con la masonería Ha alimentado La desconfianza Y el miedo Entre los no pertenecientes A la sociedad Desde la fundación Del país Se cree Que los fragmasones Tienen cierto tipo De influencia Sobre sus miembros Que trasciende La obligación Del miembro Para con su familia O el estado De manera que Los masones Son ese grupo Oscuro subversivo Que está haciendo Algo malo Pero no siempre Fue así Después de la revolución Americana Se dispararon Las inscripciones En la masonería El hecho De que Washington La convirtiera En una parte Tan importante De su vida Y que hiciera Cosas como Poner la primera Piedra del Capitolio Como fragmason Atrajo la atención De la gente A la fragmasonería Que se convirtió En algo muy popular Su popularidad Sin embargo Representaba Una amenaza Para los líderes Religiosos Recelosos De las creencias Deísticas masónicas En el libro Dan Brown Escribe sobre Cómo la gente Desarrolló Una percepción Deformada De la masonería Eso es cierto Durante años Una batería De acusaciones Avivó Los temores De muchos No masones Que se preguntaban Qué ocurría Realmente Dentro de los templos Masónicos El villano De la novela Actúa movido Por esa desconfianza Todo lo secreto Genera desconfianza Especialmente En una república Donde se afirma Que todos somos iguales Y en la que Como estadounidenses Siempre hemos defendido La transparencia Por eso La masonería Ha despertado Tantas suspicacias Lo que el libro No explica Es que esas desconfianzas Estallaron en 1826 Con la desaparición De un mason descontento Muy conocido Llamado William Morgan Este es uno de los puntos En los que Dan Brown Utiliza un dato histórico Como inspiración Para trasladarlo Al mundo actual Cuando Morgan Anunció Que estaba escribiendo Un libro Donde exponía Los secretos De los masones Supuestamente Varios masones Organizaron su secuestro Desapareció Supuestamente Lo asesinaron Es muy probable Nadie volvió A saber nada de él Finalmente Tres masones Fueron sentenciados Pero recibieron Condenas mínimas Se produjo algo parecido A un pánico nacional Contra la masonería Se quemaron logias Los masones Fueron ridiculizados Algunos incluso Recibieron palizas En la calle La membresía Cayó en picado En algunos lugares Hasta perder A todos sus miembros En los años 1830 Se creó El partido Antimasónico Que presentó Como candidato A un ex fiscal General de los Estados Unidos William Wirth Wirth Se enfrentó Al mason Andrew Jackson Y perdió Pronto se convirtió En una anécdota En la historia Pero más de un siglo Y medio después William Wirth Volvió a ocupar Los titulares Alguien entró En la cripta De Wirth Y se llevó Su calavera No se supo Nada más Del asunto Hasta que Casi 30 años Después Un informante Anónimo Afirmó Estar en posesión De la calavera El informante Anónimo Colgó Y no volvimos A saber Nada Hasta un año Después La siguiente Llamada Que recibimos En relación Con William Wirth La realizó El concejal De Washington D.C. Jim Graham Que nos informó De que le habían Entregado la calavera Y le habían pedido Que se asegurara De devolverla Al lugar Al que pertenecía Nunca se descubrió Con qué finalidad Se había robado La calavera De Wirth Tal vez Fuera utilizada En rituales Extraños Tal vez Se trató Simplemente De una gamberrada De estudiantes William Wirth Se convirtió En un símbolo Del sentimiento Antimasónico Que continuaría Asediando A la sociedad Secreta Pero durante ese tiempo Un nuevo grupo Masónico Conseguiría el poder El rito escocés El mismo grupo Que se retrata En el símbolo Perdido De Dan Brown Según algunos Tenían un lado oscuro Y levantaron Muchas sospechas Sospechas Que constituyen El núcleo De la novela El símbolo Perdido Comienza Con una escena Aquí En el edificio Masónico La casa Del templo En Washington D.C. La novela Describe Esta estructura Colosal Como una réplica Del templo Del rey Mausolo El mausoleo Original El libro También afirma Que el mausoleo Contiene Los restos De dos líderes Masónicos En efecto Eso es cierto La novela Describe El edificio Dos esfinges De 17 toneladas Columnas gigantescas De 10 metros Y una enorme puerta De bronce La novela También dice Que sobre el enorme Altar del templo Hay una claraboya En realidad Estas descripciones Son exactas Esta es la sede Del grupo masónico Más poderoso De la nación La jurisdicción Sur Del rito Escocés En el símbolo Perdido El profesor Landon Se encuentra Cara a cara Con este busto De Albert Pike Un hombre Al que muchos Consideran La persona Más famosa De la que menos Se ha hablado Albert Pike Probablemente Sea uno De los hombres De letras Menos conocidos Y sin embargo Más influyentes Que haya conocido Nunca Este país Albert Pike Era el Howard Stern El gran provocador De la fragmasonería Albert Pike Es probablemente Uno de los fragmasones Más incomprendidos Del mundo Ha sido vilipendiado Muchas Muchas veces Por individuos Que son fundamentalistas Lo que en la novela No se menciona Es que Albert Pike Es uno de los hombres Enterrados en el interior Del templo ¿Pero por qué? Porque los masones Guardarían los restos De alguien tan vilipendiado En su templo Realmente es una figura Oscura Yo suelo referirme A él como un Francis Bacon Oscuro Era un hombre enorme Medía más de metro ochenta Pesaba unos cien kilos Era un matemático Lingüista Jurista Orador Poeta muy brillante Y estableció unos rituales Bastante exóticos Para la masonería avanzada Junto a George Washington Albert Pike Es considerado Uno de los masones Más influyentes De todos los tiempos Después de los movimientos Antimasónicos De los años veinte y treinta Del siglo diecinueve Albert Pike Casi sin ayuda Rejuveneció a los masones Revisó y reorganizó Los rituales masonicos Y preparó una vista general De sus principios fundamentales En su libro Aparecido en el 1871 Moral y dogma Como cabeza del rito Escoces en Washington La influencia de Pike Se extendió por todo El gobierno federal Tenía una red asombrosa De personas A su entera disposición Estaba muy bien conectado Con el Capitolio Era querido por muchos Y temido por muchos otros Al mismo tiempo Estas conexiones masónicas Demostraron ser muy útil Para Pike A raíz de un grave escándalo Durante la guerra civil Pike fue acusado De crímenes de guerra Mientras servía Como general de brigada En el ejército De los confederados Pero después de la guerra Fue perdonado El presidente Andrew Johnson Le concedió el perdón formal En Washington DC Durante una ceremonia ritual Masónica Pike devolvió el favor Haciendo a Andrew Johnson Masón de alto rango Del rito escocés A menudo se dice Que Johnson Concedió el perdón A Pike Porque era un subordinado Del gran comentador Hubo otros rumores Como Brown menciona En su novela Los masones han sido acusados De muchas supuestas conspiraciones Una de ellas involucraba A Pike Como líder de un grupo Secesionista sureño Clandestino Conocido como Los caballeros Del círculo dorado La idea era Oponerse al poder Y la influencia De los Estados Unidos En Norteamérica Por todos los medios posibles Derrocando al gobierno En 1860 Dividiendo al país Y provocando la guerra civil Después de la guerra civil Otros rumores Vincularon a Pike Con un grupo aún más controvertido El Ku Klux Klan En mi opinión Esos individuos Son los mayores fabuladores De los que he tenido noticia Y me molesta mucho Que hagan afirmaciones Como que Pike Era miembro Uno de los miembros fundadores Que crearon el Ku Klux Klan Mentiras Los ataques contra Pike Continuaron aún después de su muerte El escritor Dan Brown Toca el tema Cuando uno de sus personajes Describe a los masones Como adoradores del diablo Lo que la novela no menciona Es que en 1894 Un ex-masón Contrariado Que escribía Bajo el seudónimo De Leo Taxil Describía a Pike Y los francmasones Del rito escocés Como confaburados Con el demonio Conoció a una mujer Que le dijo que era como La ramera La médium Que las logias masónicas Utilizaban en sus diabólicas Orgías sexuales Y ceremonias de magia negra Y misas negras A puerta cerrada El Vaticano lo aprovechó Y procuró que se predicara Desde el púlpito De todas las iglesias Taxil fue tan lejos Como para decir Que Albert Pike Creía que Lucifer es Dios Esto está basado En una cita Del libro de Pike Moral y Dogma Donde Pike Se refiere a Lucifer Los grupos antimasónicos Inmediatamente Se agarraron a esto Como prueba De que Albert Pike Era satanista Básicamente decían Que por mencionar a Lucifer Era un adorador del diablo Era un adorador Del diablo satánico El mayor de todos ellos El papa De la época Escribió edictos Que decían específicamente Que era un hombre peligroso Los masones sin embargo Afirman que Pike Utilizaba el nombre de Lucifer Con su significado Original latino Que es portador de luz No se refería a Satán Se refería a una estrella Se refería a la estrella Venus No se trata de adoración al diablo Ni adoración a Satán A lo que él se refería con eso Era a la luz La iluminación La iluminación A través de la lógica De la razón Y de la ciencia Leo Taxil finalmente Se retractó Diciendo que se lo había inventado todo Pero el daño Ya estaba hecho Hasta hoy en día A los telepradicadores Como Pat Robinson Les encanta sacar a Pike De su pequeña bolsa De herramientas Para demostrar Que la francmasonería Es parte de una conspiración mundial Y que realmente Los masones adoran al diablo Tal como Pike Fue acusado De controlar a los masones El gobierno de los Estados Unidos Es sospechoso De estar implicado En el control de la mente En el símbolo perdido La científica de ficción de Brown Habla de cómo los investigadores militares Llevan tiempo estudiando La manera de aprovechar Los poderes de la mente Menciona programas del gobierno Donde se estudiaban La percepción extrasensorial Y la visión remota Una especie de viaje telepático mental Esto está basado En un experimento militar real En el cual a un voluntario Se le pidió Que describiera Una localización Dentro de la Unión Soviética Solo se le dieron Las coordenadas geográficas Pero hizo un dibujo Que tenía una similitud asombrosa Con el lugar real Al otro lado del mundo Todo esto formaba parte De una operación militar secreta Para utilizar videntes Para espiar a los soviéticos Este tipo de investigaciones Se siguen llevando a cabo Y juegan un papel destacado En el símbolo perdido Uno de los personajes principales De la novela Es una científica Que hace investigaciones En el campo de la noética Como se describe en la novela La noética Está relacionada Con experiencias Que muchos de nosotros Tenemos a diario Esa sensación incómoda Que tenemos De que algo no marcha bien Lo que nosotros Llamamos presentimiento Esa conexión psíquica Que las madres Parecen tener con sus hijos El poder de la oración Que parece ayudar A alguien a sanar Todo esto entra En el campo De la ciencia noética Y la verdad Sobre la ciencia noética Es tan extraña Como cualquier ficción Que aparezca En el símbolo perdido El estudio científico intensivo De los llamados Fenómenos psíquicos Comenzó en los años 30 Cuando el parapsicólogo Norteamericano J.B. Rine Empezó a realizar Experimentos De percepción Extrasensorial En laboratorio Rine Hacía que los participantes En el experimento Intentaran predecir Cual de entre 5 cartas Se sacaría De un mazo barajado Cada mazo Tenía 25 cartas De manera que Un porcentaje De aciertos Mayor que 1 De cada 5 Podía ser un indicio De una capacidad De percepción Extrasensorial Rine Informó De algunos Resultados Significativos Pero los psicólogos Tradicionales Y los científicos Desestimaron su trabajo Por considerar Sus métodos Imperfectos Rine Y otros parapsicólogos Continuaron trabajando En una relativa Oscuridad Hasta la época De la Guerra Fría En 1971 Dos escritores Británicos Revelaron Que científicos De la Unión Soviética Habían estado Investigando El uso De la percepción Extrasensorial Como arma Como menciona Uno de los personajes De Brown Los que están En el poder Siempre buscan Más poder Un campo En el que estaban Particularmente Interesados Era la visión Remota La capacidad De ver un objeto Distante U oculto Utilizando la percepción Extrasensorial Los soviéticos También estudiaban La intención La capacidad De afectar A una persona Para bien o para mal Simplemente Mirando una fotografía De la persona En cuestión Una vez Tuvieron noticias De lo que estaban Haciendo los soviéticos El gobierno De los Estados Unidos Se apresuró A implementar Su propio programa Aquello Inició Una especie De guerra fría Psíquica En la que A un nivel La gente Hablaba de misiles Y silos De misiles Y a otro nivel Había un equipo De psíquicos A los que Se les pedía Que utilizaran Sus potenciales Capacidades Para obtener Información Fidedigna Sobre el enemigo El nombre En clave Del programa De los Estados Unidos Era Stargate Y fue un proyecto Financiado por la CIA Y la Agencia De Inteligencia De la Defensa La científica De noética De la novela Establece conexiones Entre su propio trabajo Y el del Stargate De la CIA Ambos Los soviéticos Y los estadounidenses Estaban muy interesados En la noción De la mente Sobre la materia La idea De que la conciencia Puede de alguna manera Influir en la materia El programa Duró más de 20 años En su apogeo El proyecto Stargate Tuvo hasta 14 laboratorios Investigando simultáneamente La visión remota Y obtuvo algunos resultados Que parecían indicar Que la visión remota No era un mito Sabemos que hubo casos En los que estos Videntes remotos Fueron capaces De hacer dibujos Muy aproximados A la realidad De instalaciones militares Secretas Del otro lado Del planeta A pesar de estos resultados Prometedores Algunos políticos Y altos mandos militares Se oponían a financiar Con el dinero De los contribuyentes Este tipo de investigación En 1995 La CIA puso fin Al proyecto De 20 millones de dólares Pero los militares Continuaron utilizando Videntes Para obtener información Durante la operación Tormenta del desierto Se recurrió A videntes remotos Para intentar localizar Misiles escudo ocultos Además de almacenes De armas químicas Y biológicas Hoy El gobierno asegura Que no realiza Ya este tipo De investigaciones Pero el estudio De los fenómenos psíquicos Continúa en centros De investigación Como el Instituto De Ciencias No Éticas El instituto Fue idea Del astronauta Y masón Edgar Mitchell Que viajó A la luna Con el Apolo 14 En 1971 Estando en el espacio Mitchell Realizó algunos Experimentos Extraoficiales De percepción Extrasensorial Con algunos De sus amigos En la Tierra A su regreso A casa Tuvo una experiencia Que le cambiaría La vida Edgar Básicamente Tuvo una revelación Durante su regreso De la luna Miró al planeta Tierra Y reconociendo Que el conflicto Era una construcción De nuestra conciencia Y nuestra visión Del mundo Experimentó Un profundo Sentimiento de unidad Como si las moléculas De su cuerpo Le conectaran Con el sistema solar Como si todos Fuéramos parte De una especie De todo enmarañado Esta experiencia Inspiró a Mitchell Para crear El Instituto De Ciencias Noéticas Dedicado al estudio De la mente humana Y su potencial En el símbolo perdido La investigadora De noética Intenta determinar El peso del alma Con el fin De confirmar Su realidad física Esto está basado En experimentos De la vida real En el inicio Cuando los científicos Intentaban medir La conciencia O el alma Llevaban a cabo En efecto Un experimento En el cual Medían Y pesaban Un cuerpo Antes Y después De la muerte Con la idea De que de alguna manera Estaban pesando el alma Pesar el alma Es algo Que no se considera Ya realizable Pero lo que la gente Ha estado intentando hacer Es desarrollar la idea De que la conciencia Podría ser algo más Que simplemente física La científica La científica de ficción De Brown Cree que sus investigaciones Demuestran que los fenómenos Psíquicos Como la telepatía La clarividencia La precognición Y la mente Sobre la materia Son reales Lo mismo creen Los investigadores Del instituto De ciencias no éticas Cuando se examinan Todos los resultados De ese tipo de experimentos Se encuentran Evidencias estadísticas Muy fuertes De que no solo Hay un efecto real Sino que ese efecto Es repetible Y esa es en realidad La clave en la ciencia Que sea repetible En laboratorios independientes La investigadora De no ética De Dan Brown Afirma que el pensamiento En grupo Como la oración En grupo O los círculos De sanación Pueden tener Un profundo efecto En el mundo real La ciencia no ética Ha estudiado El poder de la oración Y la conciencia de grupo Para provocar un cambio A diferencia De lo que se plantea En el libro En el mundo real Los resultados No son concluyentes Creo que en este punto Son absolutamente necesarias Mayores investigaciones Porque es algo Ampliamente practicado Descartarlo simplemente Porque no encaja En nuestro modelo Científico convencional Es cometer una injusticia Con una experiencia De calidad Con la que la gente Ha convivido Durante Durante milenios De manera que La ciencia En el libro De Dan Brown Está a años luz Por delante De las ciencias No éticas En la realidad ¿En qué más La realidad No coincide Con la ficción? Como hemos visto Dan Brown Ambienta su novela De suspense En un mundo De hechos Y de posibilidades Las cámaras De reflexión Existen Pero no en el Subsótano Del edificio Del Capitolio El gobierno Financió La investigación Sobre los poderes De la mente Pero no en el Instituto Smithsonian La mano Cercenada Está basada En una leyenda Real Y es cierto Que el Capitolio De los Estados Unidos Tiene un fresco En el que aparece George Washington Como una figura Divinizada También hemos visto Que algunos aspectos De la descripción De Dan Brown De un Washington Oculto Se basan En gente Localizaciones Y sucesos Reales La ciudad En efecto Tiene referencias A civilizaciones Antiguas El templo Del rito Escocés Existe Tiene dos esfinges De 17 toneladas En la fachada Principal Y está coronado Por una pirámide Inacabada En el interior Hay una enorme Sala del templo Con un tragaluz Imitando al ojo Que todo lo ve Del billete De un dólar Y dos cuerpos Sepultados La descripción Que se hace En la novela De los símbolos Secretos ocultos En el trazado De la ciudad Ha fascinado A los simbologistas Y teóricos De la conspiración De todo el mundo La primera piedra Del monumento A Washington En efecto Contiene una biblia Y las palabras latinas Laus Deo Que significan Dios sea alabado Están grabadas En el remate De aluminio Del monumento La afirmación Que se hace En el libro De que los padres Fundadores De los Estados Unidos Creían en la astrología Es cierta La Casa Blanca El Capitolio Y el monumento A Washington Están alineados Con las estrellas Y sus primeras piedras Fueron colocadas Bajo el mismo signo Astrológico Virgo Y la Catedral Nacional Contiene diez piedras Del monte Sinai Una pequeña roca lunar Y una cárgola Con el rostro De Darth Vader También sabemos Que la masonería Es una organización real Y que su naturaleza Secreta Ha generado Una gran controversia Pero también Es cierto Que el libro Oscurece Muchos de sus símbolos Y rituales Un ejemplo De esto Es el uso Que se hace En la novela Del Fénix Bicefalo El símbolo Masónico real Es el águila Bicefala Otro secreto Masónico Al que se alude Pero no se describe En la novela Es la cadena De la unión Este ritual Simboliza La unión De mente Espíritu Y cuerpo A través del universo La transformación Del uno En el todos Esta ceremonia Utiliza el poder De la conciencia grupal Para provocar un cambio Cuando se tienen Un número De personas Centradas En un ritual Específico Un ritual Que han visto Ejecutar Quizás Cientos de veces Antes Uno esperaría Desde la perspectiva De la ciencia No ética Ver algún tipo De cambio Efectuado Y ese Es realmente El gran fondo Religioso De esta novela La idea De que la apoteosis Es posible ¿Por qué Dan Brown Cautiva tanto A sus lectores Con historias De códigos Y claves? Tal vez sea Porque a lo largo De la historia Acontecimientos mundiales Han cambiado A causa De mensajes secretos Secretos Que se mantuvieron Y secretos Que no Una pista En la novela Tiene que ver Con un rompecabezas Único Creado por Benjamin Franklin Uno de los padres Fundadores más innovadores Y Frank Mason Benjamin Franklin Era un hombre único Es un hombre Que sin ayuda Ninguna Inventó Importantes Instituciones sociales Como las bibliotecas Públicas Y el servicio postal En las colonias Que escribió Convincentemente Sobre filosofía Política Era editor Y publicó Documentos Muy importantes Y también Era científico En una época En la que la ciencia Apenas empezaba A encontrar su lugar Supongo Que no debería Sorprenderme Que también Se dedicara A las matemáticas Recreativas Como en el caso Del Del cuadrado De Franklin De orden 8 Crear un cuadrado Mágico No es nada fácil Y sin embargo Hizo una pequeña Industria casera De ello Pueden encontrar El cuadrado De Franklin De orden 8 En uno de sus Almanaques Creo Es decir Estamos hablando De un genio Polifacético Y un hombre De estado Aunque no se menciona En el libro La carrera De George Washington Estuvo a punto De ser arruinada Por una conspiración Secreta Durante la guerra El general americano Benedict Arnold Estuvo a punto De provocar Él solo La derrota Colaborando con Agentes británicos Su plan Fue descubierto Solo cuando Las fuerzas Americanas Capturaron A un oficial Británico Que portaba Una nota Codificada Con una clave Y tinta Invisible En el libro Dan Brown Escribe sobre La leyenda De la pirámide Masónica Y su papel En la protección De los misterios Antiguos Brown dice En el símbolo Perdido Que los masones Son los últimos Guardianes De los antiguos Misterios Y eso Es parcialmente Cierto Las tradiciones De la francmasonería Proceden De muchas Diferentes Fuentes Entre esas Fuentes Se incluyen Los influyentes Escritos De grandes Pensadores Como Isaac Newton Y Francis Bacon Así como Libros sagrados Como la Biblia El Corán Y el Bhagavad Gita Esto es algo En lo que Dan Brown Está históricamente Bastante acertado Hubo una serie De religiones Misteriosas En Grecia En Roma En Egipto Pero ¿Cuáles eran Las creencias De esas religiones Misteriosas? No pretendo hacer Un chiste Pero es un misterio En el símbolo Perdido Brown habla Del inmenso Poder de la Biblia De transformar Para mejor Pero también advierte Del peligro De interpretar Literalmente Su prosa Críptica Los padres Fundadores Insistieron En la separación De iglesia Y estado Por la misma razón Los masones Ponen tanto empeño En eliminar Todo dogma religioso De sus rituales Y creencias La novela cuenta Que Thomas Jefferson Llegó incluso A reeditar La Biblia Para eliminar Cualquier interpretación Y eso Es rigurosamente Cierto Le llevó 16 años Lo que hizo Fue coger la Biblia Y sacar línea Tras línea Todo lo que dijo Jesús Jefferson dijo En esto quiero Centrarme En lo que dijo Jesús No en todos Esos intérpretes En lo que El símbolo perdido Se equivoca Sin embargo Es cuando afirma Que la Biblia De Jefferson Se entregaba A todos los nuevos Miembros del Congreso Durante la primera mitad Del siglo XIX Eso ocurrió En el siglo XX Un tema importante En el símbolo perdido Es la idea De la transformación El villano De la novela De Brown Utiliza los tatuajes Como una declaración De poder En la cámara De reflexión Un reloj de arena Simboliza El efecto transformador Del tiempo Y una científica No ética Habla de la capacidad De la mente De transformar Células cancerosas En células sanas En el símbolo perdido De Dan Brown Se habla de la transformación En dos sentidos Uno Es una especie De fanatismo Que es muy Excluyente Y que A la larga Conduce a una Consecuencia negativa Se puede pensar En la Alemania nazi Como un movimiento De transformación Y por otra parte Si observamos Las tradiciones espirituales Y de sabiduría Del mundo Vemos que Esos tipos De transformaciones Pueden conducir A un florecimiento De nuestro potencial humano Tal como el símbolo perdido Ilustra Los padres fundadores Comprendieron ese vínculo Con el pasado Juntos forjaron Una nación Una nueva Roma Que incorporaba Esas creencias Hay algo Que une a todos Los masones La búsqueda De la luz Buscan la sabiduría La verdad Intentan hacer De sí mismos Mejores personas Con esa búsqueda De la luz Como hemos visto La novela Utiliza hechos reales Para crear Una gran obra De ficción Pero en ocasiones El mundo real Es tan fascinante Como uno imaginario El mundo real